Un año más, la Verónica congregó a numerosos fieles en torno a su ermita para celebrar su festividad. Para ello, la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús y Santa Caridad preparó un variado programa de actividades que comenzó con un torneo de petanca. Esto es una fiesta que hacemos la Cofradía de nuestro Padre Jesús, todos los años, el primero de junio, la primera semana de junio, celebramos la mujer Verónica y bueno, hacemos su misa, su procesión y este año, pues, el año pasado invité yo a las migas, pero este año las vamos a, un pequeño donativo de cinco euros, les vamos a poner su platillo de migas con sus chorizos, sus torrenos y su vasillo de ponche. A las once tuvo lugar la misa que contó con el acompañamiento del coro Aroma de la Sierra, seguida de la popular procesión por las calles del barrio. A su llegada la Cofradía invitó a Ponche a los presentes e hizo entrega de los premios de petanca. Tras la comida, la jornada se centró en los más pequeños con la celebración de Juegos Populares. Desde que yo empecé la Cofradía, esta fiesta siempre ha sido, ¿no? El día de la Verónica, el primer domingo de junio o el último domingo de mayo, o sea que no ha sido el mismo día, vamos, cuando hemos buscado la manera de que no pillarle o pisarle a nadie el terreno, porque si hay, por lo mejor, un evento de la Virgen de la Cabeza o hay un evento de alguna cosa así aquí en Alcalá, pues claro, lógicamente no queremos pisarle el terreno a nadie. Por eso es hacerlo bien, el último de mayo o primero de junio. Un día de celebración y convivencia en el entorno privilegiado de los llanos que volverá a repetirse a comienzos del próximo junio. ¡Gracias!